El grupo intergubernamental de expertos para el cambio climático dio a conocer el informe científico más importante en los últimos años que alerta de los daños irreversibles causados al planeta. Según la ONU, el panorama en el cambio climático genera un código rojo para el mundo. Así lo alertó tras conocerse el informe del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Desde el área metropolitana, siendo conscientes que tenemos que aportar por evitar el cambio climático, cuenta con una política pública. Tenemos una meta trazada al menos para el 2030, lograr reducir las emisiones en un 35.7%. El informe revela que el incremento en las temperaturas actuales sería el más acelerado en los últimos 100.000 años y que la última vez que se reportó un calentamiento global tan rápido fue hace 2.000 años. Nuestro país Colombia no es el país que más emisiones genera con respecto al comparativo mundial, pero sí es el país que posiblemente se va a llevar las peores consecuencias. El informe considera además que el aumento del mar no había incrementado tanto desde hace 3.000 años y el océano no se acidificaba de esta manera desde hace 2 millones de años.